Yo, rapero yo, los demás son rana, yeah. Este Kung Fu Plao de Rapper, quien del machuqueo, raperón del grao, oye como es que se rapea. Tienen que mamarme el huevo cada vez que a un instrumental me plancho, el papá del machuqueo. No hay que diga demostrando, prendo en fuego dos ratones, pileto yo están haciendo, ustedes se lo lleve el diablo. Y este loco está rapeando. El que representa el talento, a Toma Llorense. Un dos natural que por encima de ustedes se siente a niveles superior, nunca común ni corriente. De verdad, mucha coherencia, antes de un 1540. Tu plo vino imparable en movimiento de mantelas. Se quedaron cortos, no aprovecharon. Le diga vela, es que de esto soy la esencia. Y a mí nadie me supera. En paquete todo, le diga puh y le apague la vela. Aplicando los rangos y la experiencia nunca falla. Demasiado duro, no hay quien pueda frenar esta muralla. Todos los perros tan activos, si quieres volar la malla. Solo una advertencia, pues si te quieres por esta raya. Este nivel es superior, los raperos a Toma Llorense. Un plomo y con la rima, los raperos más picantes. Quitaste esa carreta que tú nunca fuiste gante. Nosotros le damos nota a los tigueres calientes. Este nivel es superior, los raperos a Toma Llorense. Un plomo y con la rima, los raperos más picantes. Quitaste esa carreta que tú nunca fuiste gante. Nosotros le damos nota a los tigueres calientes. Yo meto presión como Lebron con la bola. Si pierdo una batalla me doy un tiro en la chola. Tengo el movimiento queriendo coger una yola. Fue que yo cogí el volante y lo mandé hasta pa' la cola. ¿Cómo hace mejor que yo cuando Colón baja el deo? O cuando los monos de gente come guineo. El único que saca la cotorra de paseo. Y le de este movimiento, alineación y balanceo. Ven, ánímame la fiesta en lo que yo me preparo. Y dime cuánto te debo, pero no me cobre caro. Que tú estás pa' cantar gratis. Bésame la mano, papi. Tú no de una cancha entera, ya tú estás pa' jugar también. Tengo un lolita le pica puesto en mi chaqueta a Zara. Mi barra vale en dinero, mi garganta la macarra. Raperos que no respete la guerra se le declara. No trate de comparato, la carrera se te azara. Este nivel es superior, dos raperos a to' mayorense. Fue ploma y con la rima a los raperos más picantes. Quitate esa careta que tú nunca fuiste gante. Nosotros le damos nota a los tigueres calientes. Este nivel es superior, dos raperos a to' mayorense. Fue ploma y con la rima a los raperos más picantes. Quitate esa careta que tú nunca fuiste gante. Nosotros le damos nota a los tigueres calientes. Yo, este con fucplao' de rap, el team del machuqueo. Raperón del grao. Yo, rapero yo, los demás son rana. Mike con la rima, Jay Solano produciendo. Linares de producer. Escapa Phil, la escuelita. Arrojito la juecha, leyenda callejera. Israel, el toro grande. Bicro, el clasiquito. Joel, dile que el lápiz está caliente. Quieren que recogerse. Saudi Bakke. Oye, como es que se rapea, ratón. Eh, yo le dije a ustedes que. Que no pueden, eh. Confu, no pueden, eh, dije yo. Confu ploma y con la rima a los raperos más picantes. Intentante. Tantante. Cuando me, Experience. Chegamos con la rima a los raba. peripheral. Sangre. Escrícate. Orson entsprechend,